¿Listo quinto? ¿Listo primero? ¿Listo tercero? ¿Listo segundo? ¿Listo los papás? Bien, vamos a presentar entonces con el aplauso de todos los presentes este segundo reto salesiano del carnaval arequipeño versión 2017. Más de mil personas al compás de esta danza representativa de nuestra región. Tomamos nuestra ubicación profesores. Guardamos silencio en tres, dos, uno, estamos en silencio, estamos en silencio y al compás de la banda damos inicio a nuestro segundo reto salesiano del carnaval arequipeño. Para todos ustedes, para todo Arequipa y el mundo. ¡Gracias! 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 Y así estamos presentes también en el Colegio Salesianos, en este gran reto del Carnaval Arequipeño. Ellos quieren vencer el récord y vamos a ver con más de mil personas participando. ¡Gracias! 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 Tantos padres y familias, padres de familia y también alumnos de esta institución están siendo participantes de esta gran reto salesiana. Y Zoom TV está presente aquí, en exclusiva. ¡Gracias! 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 No, no.